Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Boris, músico y presidente del Instituto Nacional de la Música y vieron que los músicos, músicas, nacimos para insistir en nuestros proyectos. Bueno, a veces lo colectivo también tiende a generar esas situaciones. Un caso concreto es el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece que el 30% de música que se emite en las radios tiene que ser de origen nacional. Esto es cuando la autoría o la interpretación es de alguien argentino o argentina y que la mitad de eso tiene que ser de producción independiente. Y esto es cuando autores o intérpretes son dueños de los derechos de comercialización de sus fonogramas. Todo grupo solista independiente es dueño de sus fonogramas y editó un disco en forma independiente. ¿Y por qué digo esto de la insistencia como valor? La ley se aprueba y se promulga en el año 2009. En ese momento estábamos construyendo, todavía no teníamos la ley que crea el Instituto Nacional de la Música y estábamos construyendo desde lo asociativo. En la UMI primero, en la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes después y firmamos un convenio con el AFSCA para que se pueda justamente organizar lo que es la fiscalización del artículo 65 para que las radios puedan pasar música nacional independiente. Y en ese momento también se había creado un banco de música nacional independiente para que las radios no tengan excusa a la hora de difundir lo que dice el artículo 65 y decir yo no sé lo que es música independiente o producida en forma independiente. Al principio le llevamos los discos físicos y luego armamos el banco. Esto se empezó justamente a fiscalizar hasta el año 2015. Luego se dejó de fiscalizar. Año 2019, ya con el Instituto Nacional de la Música en pleno funcionamiento, firmamos un convenio con el ENACOM. El organismo que hoy tiene la autoridad de aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Para qué? Para que se vuelva a fiscalizar el cumplimiento de esta norma. Que se pase más música nacional y música independiente. Esto acompañado por una campaña en los medios de comunicación. Porque justamente la pandemia impidió la circulación de música en vivo. Entonces, claro, no podemos trabajar de tocar y una de las formas de compensar en algo los ingresos es que suene más música argentina en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esa planilla que dan las radios es una de las variables más importantes por las cuales se liquidan ciertos derechos intelectuales. El derecho de intérprete y el derecho de productor fonográfico. Por eso es tan importante que se pase música en los medios de comunicación, música argentina, pero también producida en forma independiente. Luego de firmar el convenio con el ENACOM, para que el Instituto, junto al ENACOM, para que se difunda esto de música nacional e independiente, pero para que se vuelva a fiscalizar, desde el INAMU firmamos un convenio con la FAMI, la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. Para que ese viejo banco de música pueda también dotar al nuevo Banco de Música Nacional e Independiente de una gran cantidad de fonogramas. Y ahora, hace un par de semanas, salimos con esta propuesta de que cada grupo o solista desde su casa pueda ingresar al panel de músicos registrados. Para esto primero hay que registrarse en el INAMU, muy sencillamente y en forma gratuita. www.inamu.musica.ar Vamos a la parte de registro, nos registramos, tenemos una clave y con eso ingresamos a nuestro panel. Ingresamos a nuestro panel y buscamos el icono del Banco de Música Nacional e Independiente. Clickeamos ahí y podemos ir subiendo nuestros discos, nuestros fonogramas, siempre y cuando nosotros seamos dueños de esas grabaciones, hayamos pagado el estudio de grabación y habiendo arreglado con los músicos y músicas invitadas a esa grabación. Entonces, por eso es tan importante, si sos grupo o integrás un grupo, sos solista y tenés grabaciones, que las subas al banco. Dentro de dos meses se va a abrir el registro de los medios de comunicación. Entonces ahí las radios van a tener una clave y con esa clave van a poder acceder a todos los fonogramas que están en el Banco de Música Nacional e Independiente. ¿Para qué? Para que puedan programarlo justamente en su artística o en su programación y así cumplir con la ley que establece en el artículo 65, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que el 30% tiene que ser de Música Nacional y la mitad de eso, o sea el 15% del total, tienen música producida en forma independiente. Entonces es muy importante que subas tu música. Esto no va a competir en nada con lo que vos podés tener en tus agregadoras, en tus plataformas, ni con Spotify, ni Deezer, ni cualquier otra plataforma, ni tampoco con la venta de discos físicos. ¿Por qué? Porque no es un streaming que va a acceder al público. No. Esto es solamente para que los medios de comunicación puedan bajarse música a fin de cumplir con el artículo 65 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Nacidos para insistir. Resiliencia. Ahí, año 2009, logramos el artículo en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Único país del mundo que protege la difusión de la música producida en forma independiente. Hoy, ya 12 años después, seguimos insistiendo porque este artículo se cumpla. Porque los derechos se conquistan, pero también se defienden. Y si no conocemos que tenemos este derecho, es muy difícil que lo podamos defender. Por más música nacional e independiente en los medios de comunicación.